Cultura, arte, espectáculo, eso forma parte de la columna diaria de Alejo Álvarez Herrera, quien ya mismo estamos saludando y con un recuerdo que nos embargó a todos durante este fin de semana. ¿Qué tal Alejo? Buen lunes. Muy buen lunes para vos y para todos Silvia y efectivamente fue una sorpresa, como toda sorpresa, inesperada, triste, hablamos del fallecimiento a los 84 años del ex diputado, del ex senador, del ex candidato a presidente, pero por sobre todo, por lo menos para mí, de un gran cineasta y de un referente del cine político argentino, hablamos por supuesto de Pino Solanas, que falleció a los 84 años en París, mientras que estaba trabajando como embajador argentino ante la UNESCO. Y en materia de cinematografía, él dice presente ya en 1968, cuando se estrena La Hora de los Hornos, realizada junto a Talio Getino, una película que se transformó rápidamente en un ícono de resistencia del cine argentino. Más tarde, con Perón, actualización, voy a tener que hablar del nombre porque era difícil, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, una entrevista realizada en Madrid, propiamente en Puerta de Hierro con el general Perón, y que después se transforma en distintos capítulos de cine y que tienen fuerte peso en la militancia. Ya a los 80 le llega el exilio y en el 85, con Tango, el exilio de Gardel, se lleva premios en diferentes festivales europeos. Y en el 88, con Sur, se queda ni más ni menos que con el premio a mejor director del festival de cine más importante del mundo, el festival de Cannes. Año 2003 estrena La Memoria del Saqueo y comienza ahí una prolífica y súper interesante etapa documentalista de Pino Solanas, donde revisa nuestro presente en distintas áreas, pero poniendo pie en el pasado, en cómo llegamos hasta ahí. Y así sale en Argentina Latente, La Tierra de los Nadios, La Dignidad de los Nadios, Memoria del Saqueo, donde revisa nuestra historia social y política. Y más adelante, también Las Próximas Estaciones, un gran documental sobre nuestros ferrocarriles. Esos ferrocarriles geniales, hace 200 años y que hoy están en una situación mucho más triste, pero no se queda ahí. Vendrá la guerra del fracking, donde conocimos un tipo de extracción petrolífera que arruina nuestros subsuelos. También hablamos de Viaje a los Pueblos Fumigados, su documental del 2018, donde hablaba sobre lo que generan estas fumigaciones. En nuestros suelos y en los humanos que la reciben, realmente amplísima la mirada de Pino Solanas, hemos perdido no solamente a un representante político, sino a un gran representante de nuestro cine.